Regresamos con el Dr. Jorge Rodríguez, quien nos comenta sobre el programa Xtreme University. Doctor, ¿este programa les da un valor agregado a los estudiantes de la UDLAB en el campo laboral? Sí, definitivamente. Actualmente los egresados de la Universidad de las Américas son muy atractivos para las empresas. Siempre se han caracterizado por su formación en las diferentes áreas y disciplinas que tenemos en la Universidad de las Américas. Sin embargo, para las carreras que están en este momento impactadas por este programa, definitivamente va a marcar una diferencia. En el sector laboral ocupan este tipo de tecnologías. Entonces, normalmente lo que demandan es egresados que tengan el mayor conocimiento en todas estas tecnologías. Porque cada una de las empresas maneja ciertas características en sus redes de comunicaciones. Entonces, definitivamente el valor agregado es altísimo para nuestros estudiantes. Doctor, ¿cómo reciben los estudiantes de la UDLAB este plus en su preparación universitaria? Inmediatamente la recepción de los chicos fue muy positiva. Actualmente están muy motivados por el programa. Están ya preguntando, mandando e-mails, preguntando cómo se van a ganar el lugar para certificarse. Entonces, la primera acción que tenemos en concreto es que la semana que viene, miércoles, tenemos una primera visita por parte de uno de los ingenieros de la compañía. A dar una primera charla para empezarnos a empapar acerca de esta misma. Y vamos a empezar a definir el mecanismo de selección de los estudiantes. Entonces, son las primeras acciones que vamos a realizar porque, definitivamente, los chicos están muy motivados, muy interesados. Sobre todo porque es algo muy novedoso, muy de vanguardia y que, bueno, ellos están muy conscientes de que van a marcar una diferencia en su preparación, definitivamente. Como departamento, ¿a qué se comprometen con esta nueva tecnología y este nuevo programa? Bueno, los compromisos que adquirimos son muy fuertes porque, bueno, la Universidad de las Américas y el departamento en particular nos acercamos a las empresas para podernos fortalecer y contar con este tipo de tecnología para podérsela a los estudiantes. El compromiso, como dije, es muy fuerte porque, bueno, hay que dar un buen uso a este tipo de equipos. Y, finalmente, el compromiso institucional es darle la mejor educación a nuestros estudiantes y estar a la vanguardia en los planes de estudios y contar con lo mejor para que ellos salgan con las mejores aptitudes y habilidades competitivas para el mercado laboral. Doctor, y, finalmente, ¿algo más que quiera agregar? Pues nada, agradecer la visita, la entrevista, poder mostrar y comentar los aspectos relacionados a este programa, que es muy importante para el departamento y nuestros estudiantes de la universidad. Y, solamente, para abrir la invitación a todos aquellos que quieran podernos visitar, lo podrán hacer. Posiblemente pueden enviar un correo electrónico a mi dirección, jorge.rodriguez, arroba, foodlab.mx. Y, con mucho gusto, vamos a poderlos recibir y para que puedan dar una visita en este laboratorio. No, gracias a usted, doctor, y espero que sea un beneficio muy grande para los estudiantes. Continuamos en Espacios Comunes Udlab. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Vela y hoy en Marcador Azteca estoy en compañía de miembros del equipo representativo de Volleyball Baronil. ¿Pueden decirme sus nombres, por favor? Mi nombre es Juan Diego Rodríguez, soy el capitán del equipo. Mi nombre es Alejandro González, soy el acomodador del equipo. Mi nombre es Sergio Escobedo, soy central del equipo. Sergio, ¿qué nos puedes decir de cómo se están preparando para la competencia nacional? Pues en estos momentos estamos ahora sí entrenando diario, lo que es en cuanto a físico, técnica y pesas, y dentro de la cancha, haciendo complejos y así para las competencias que vienen. En el equipo hay varios novatos. Tú como capitán, ¿qué nos puedes decir de cómo se han estado integrando? Bueno, dentro del tiempo que llevamos hemos ido mejorando, los novatos también se han ido integrando. Cada vez el desempeño va mejorando, tanto del equipo como de los novatos. Y bueno, pues vinieron a reforzarnos y ayudarnos, ¿no? Porque es lo que necesitábamos. Entonces ahorita vamos creciendo y vamos mejorando ya con él. ¿Y tú como novato, qué nos puedes decir? No, pues la verdad me siento muy bien en el equipo, estoy muy a gusto. Creo que tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores. Y pues esperamos que nos vaya muy bien este semestre para poder pasar al nacional. ¿Y cuáles son tus expectativas para el CONADEIP? Pues por el momento quedar en primer lugar, ser campeones y para poder subir otra vez a primera fuerza. ¿Y las tuyas, cuáles son tus expectativas? Bueno, afortunadamente empezamos bien. El primer partido de CONADEIP lo ganamos, pasando un poco de trabajo, pero lo sacamos al fin de cuentas. Entonces, pues empezando con el pie derecho, pues seguir y no dejarnos caer, ¿no? Ahora sí que echarle todas las ganas y en los entrenamientos salir adelante y para poder ganar en los partidos. ¿Y algo más que deseen agregar? Pues espero que sea posible para la comunidad, que vengan a apoyarnos, echarnos porras. Sí, eso es algo muy importante. Si pueden venir a apoyarnos, sería una gran ayuda. Te anima muchísimo como jugadores saber que la comunidad se interesa por los partidos, ¿no? Yo soy Elizabeth Vela y los veo la próxima semana en Marcador Azteca. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión de Espacios Comunes UTLAB. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.